En Hialeah, dentro de un auto incendiado, aparecen los restos humanos de una o dos personas. ¿Quién pudiera ser la víctima de este homicidio? Estamos en vivo con los detalles. Una percepción por la I-95 en el condado Broward termina en una balacera en un vecindario de casas móviles. Estamos en vivo. Nuevas acusaciones en la ciudad que progresa a solo días de un proceso electoral. Regreso con los detalles. ¿Qué tal? Tengan todos muy buenas tardes. Les informan Ambrosio Hernández. Y Daisy Balmajo, bienvenidos. A esta hora la policía está tratando de identificar los cuerpos calcinados que encontraron en un auto incendiado en Hialeah. Los restos fueron encontrados luego de que la policía y los bomberos de esa ciudad respondieran a una llamada de emergencia. Ana Cuervo está en vivo con todos los detalles. Adelante, Ana. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Esta es una de las pocas pistas que queda de este auto calcinado, el símbolo de la Mercedes Benz. Pero parece que la policía pudo encontrar algo más. Porque pudimos hablar con dos jovencitas que fueron interrogadas por la policía. Una de ellas dice que ahí dentro estaba su exnovio fallecido. Bueno, y a solo horas de que comience la temporada número 26 de la NBA, los campeones del Miami Heat se encuentran haciendo los últimos ajustes para ir rumbo a una nueva corona. Efectivamente, Daisy. Los tres reyes magos, como les dicen a LeBron, Dwayne y Bosch, vuelven a estar juntos en busca de ese otro trofeo. Carlos Maxwell está en vivo. Gracias, Liana. Y el tránsito en Doral se verá afectado por dos megaproyectos del transporte durante los próximos cuatro años. A partir de ahora y hasta el 2016, entrará en la segunda fase constructiva el proyecto de la calle 25 del noroeste entre la 826 o Palmetto Expressway y la 89 Terras. El proyecto incluye la construcción de una carretera elevada para camiones de carga. Entre el 2014 y el 2017, pues reconstruirán el distribuidor de vías entre la calle 87 y la autopista 836. Los funcionarios del transporte dicen que esos proyectos van a ayudar a descongestionar el tránsito en la zona. Bueno, y pasando a noticias de Cuba, Antonio Castro, uno de los hijos de Fidel Castro, dijo que la política del gobierno cubano con los peloteros que abandonan la isla debe cambiar. Antonio Castro, quien ocupa la vicepresidencia de la Federación Internacional de Béisbol, considera que los peloteros cubanos que juegan en las grandes ligas deberían poder representar a Cuba en eventos internacionales. 21 jugadores que escaparon de la isla jugaron este año en las grandes ligas y tres más han firmado contratos millonarios para la próxima temporada. Las leyes cubanas establecen que quienes hayan salido de forma irregular del país no pueden regresar a la isla hasta después de ocho años. 8 estados del noroeste del país se han comprometido a dar facilidades e incentivos a los conductores de vehículos eléctricos. Su objetivo es tener más de 3 millones de este tipo de autos cero contaminantes en la vía para dentro de 10 años. El número de estos vehículos vendidos este año duplicó la cifra del 2012, pero aún representa una pequeña fracción de los que circulan. Con las baterías completamente cargadas, pueden recorrer unas 40 millas, pero necesitan tres horas para recargar. Y ahora escuchen estos datos. Según repos residentes, más de un tercio de los niños menores de dos años tienen acceso a algún tipo de tableta electrónica o dispositivo móvil, cifra que ha crecido en un 11% con respecto a hace dos años, mientras que el porcentaje de niños que utilizan dispositivos móviles duplica al de los que ven televisión. Por otra parte, el tiempo promedio de un niño viendo televisión se ha reducido a menos de dos horas al día. Pero usted, usted siga viendo televisión y en sintonía con Telemundo 51. Y en sintonía con nosotros, ¿cómo no? Es increíble cómo los pequeños ya saben cómo hacer así, porque están ya entrenados en lo que es la Internet. Increíble, cómo cambian los tiempos. De esta manera nos estamos despidiendo. Gracias mil por habernos acompañado. A continuación, Noticiero Telemundo. Nosotros nos vemos a las 11 de la noche con más noticias.